...y lo otro. Cuando vi en todas las ciudades son peligrosas, todas las ciudades son tópicas. Todas las ciudades tienen que conocer las rutas por el canal, las rutas a las que no debe decir, los gestos y este y todo. Entonces, lo que he tratado de hacer es representar Lima y este... Más que todo la ciudad de Lima, como un mundo más de los muchos por lo que pasa en estos personajes. Y trato de narrarlo desde la perspectiva de alguien que no entiende nada. No entiende por qué los campos se manejan de esta manera, y por qué hay distintos campos y por qué se pagan en él. O sea, no entienden los códigos. Y trato de ponerme en esa posición. Y el otro sentido es el tema del protagonismo en grupo. En las novelas anteriores había un puerto que es la principal y se lo lee literatura clásica de aventuras, como los moqueteros, por ejemplo. Y va a encontrar que hay varias novelas clásicas de aventuras, cualquiera de los amigos en grupo. No hay ningún personaje principal, sino que son dos o tres o cuatro, que se van moviendo de un lado a otro en un conjunto. Y eso siempre me llama la atención porque me parece algo que se ve en la realidad. Cuando se va de viaje, es mucho más chévere irse en grupo. Cuando uno cuenta las aventuras que tuvo cuando se fue de viaje, la cuenta como que llegamos a esta ciudad, hicimos tal cosa y nos alojamos. O sea, como que estamos en marcha. Y eso me interesaba un poco tratar de intentar con las manos de la novela. Y por eso es que, para afianzar el hecho de que el protagonismo es en grupo y que no hay un protagonismo principal, o sea, hay dos o tres protagonistas principales, es que hay personajes que están muriendo y desapareciendo. De tal manera que se crea la inestabilidad de que, ok, este no es el personaje principal, este, o este, o este, o este, o este es el que vamos a seguir, o la razón viene de este lado. Porque ese personaje va a desapareciendo. Y lo que queda es que lo importante es la mancha, un grupo de personajes que va aquí a todos lados y que van tomando cierto tipo de ciencia. Y eso es básicamente lo que yo quería transmitir ahí. Es un poco grueso, me pasó la mano, pero... Pero, básicamente, cuando me decían, en otra editorial me dijeron, bueno, te lo publicamos, te lo vamos a analizar, o si te lo publicamos a los tomos. Y, este, y no es porque, o sea, no es porque se ha contaminado, o porque la herencia sea alemana en mí, pero hay la estructura, ¿no? O sea, yo no quería romper la estructura, hay como una secuencia de sucesos, y hay momentos específicos en los cuales el personaje siempre sale. Entonces, si se publicaran dos tomos, se iba a perder ese efecto. Y es bastante sutil, o sea, es, este... algo de lo cual uno no se acuerda si no se lo dice, pero... pero va a generar, creo que, ayuda a generar ese... ese aire de inestabilidad del que habrá hecho. Y, de repente, era lo que me interesaba fijar como contexto en el cual se dan los hechos. Y, este, y si se rompía la novela, se iba a perder ese efecto. Y, básicamente, no por eso es tan largo, porque, o sea, tenía que generar cetocitos, y si no, no iba a funcionar. Este, pero igual, me agradezco a todos por haber venido, me hablo de la familia que me ha costado. a... bueno, no sé, ahí viene. Este, a precio... Más barato que en la librería, de todas maneras. Este... Y muchas gracias a estas horas, espero estar acá, a todos ustedes, y piensen en todos los estados en los cuales tengo que comprar el helado, para la Navidad, y que, este, que mejor regalo con un libro, ¿no?, para contar la lectura, o sea, los orinos, todo eso. No sé. Muchas gracias. Aplausos.